En Argentina hay un pingüino El pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay gato encerrado En la tele hay gato encerrado Y el gatito llora, la marmota ronca, la lechuza chilla Y el pingüino pío, el pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay un gorila En la tele hay un gorila Y el gorila agarca, el gatito llora, la marmota ronca, la lechuza chilla Y el pingüino pío, y el pingüino pío El pingüino pío, el pingüino pío En la tele hay una tortuga En la tele hay una tortuga ¡Suscríbete al canal!